Y bueno, vamos al tema de la Cumbre de las Américas, luego de que el presidente López Obrador dejara abierta la posibilidad de no acudir a la cumbre, porque quiere que inviten a todos los países del continente, sobre todo los que se había dicho que los van a excluir, que es Venezuela, Cuba y Nicaragua. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, indicó que para su gobierno es importante la participación de México en la cumbre, por lo que ante la postura de López Obrador, la comitiva organizadora encabezada por el senador Chris Dutt, va a visitar nuestro país el miércoles. No sé dónde vamos a llegar en la cumbre de las Américas. De la parte de los Estados Unidos, pues es muy importante que México participe. La cabecilla de la cumbre de las Américas, el senador Chris Dutt, viene a México a pasar un día aquí con los gobernantes, incluido con el presidente López Obrador, para ver en qué manera caminamos adelante. ¿Cuál fue la reacción del presidente López Obrador? El presidente López Obrador confirmó que va a recibir a esta comitiva ahí en Palacio Nacional, pero adelantó que ratificará su postura. No va a la cumbre si no se invita a todos los países del continente, así lo manifestó. Y finanzas. Vamos nosotros a exponer el por qué consideramos que debemos unirnos todos y que es un momento estelar. Sería algo extraordinario, es inaugurar una etapa nueva en las relaciones entre los países de América. De modo que esperemos que no nos confrontemos. Y parece, parece que lo planteado por el presidente López Obrador de apostar por el diálogo con países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, está dando resultados. ¿Por qué decimos esto? Mire, Estados Unidos planea tomar una serie de medidas para revisar su política sobre Cuba, sobre todo en el tema de las remesas familiares y los viajes a la isla, además de aumentar drásticamente el proceso de visas estadounidenses para los cubanos. Y luego de que conocieran estas medidas por parte de Estados Unidos, el gobierno cubano, ¿qué dijo? Consideró como positivo permitir las remesas y los viajes, pero de un alcance muy limitado. Bruno Rodríguez, canciller de Cuba, detalló que los anuncios no modifican en lo absoluto el bloqueo ni las medidas principales de cerco económico tomadas por el expresidente Trump, como los listados de entidades, por ejemplo, que están sometidas a medidas coercitivas adicionales. Tampoco elimina las prohibiciones a los viajes de los estadounidenses.